Otra edición de nuestro Cebollita La verdad que es una gran alegría tener el Colosso en esta forma El tiempo nos ha acompañado a pesar que fue bastante amenazante una situación adversa Esperemos que hoy podamos como nunca disfrutar el deporte que están practicando nuestros chicos Que dejemos que compartan esta alegría, este bullicio que se escucha atrás que los grandes no opaquemos esa situación que lo dejamos compartir, lo dejamos disfrutar y por qué no perder también un partido Lamentablemente a veces los padres no entendemos esta situación y por eso les pedimos encarecidamente que los apoyen acompañándolos festejando cuando las cosas salen bien y no tanto El deporte, como lo dice una frase de salud Y todo lo que se está practicando acá en nuestro club como en todas las instituciones de nuestra ciudad realmente nos enorgullece Nos enorgullece tener en General Pico instituciones como la que tenemos Nosotros nos consideramos parte de la misma Y nos enorgullece en forma particular la gente de Ferro por la ayuda y la colaboración que tenemos de todos los padres A la gente que ha venido de otros lados Muchísimas gracias por estar acá Muchísimas gracias por hacer el esfuerzo que hacen como tal vez hacen los padres nuestros para a veces compartir en las distintas localidades que se organizan estos eventos No quiero desaprovechar esta oportunidad para agradecer al señor gobernador de la provincia que como dijimos el año pasado nos había otorgado un predio un predio que queda contiguo pasando el canal para que lo entendamos del country arco iris pasando el canal del otro lado un espacio que estaba realmente abandonado Nosotros pusimos todo el esfuerzo con la colaboración del gobierno y limpiamos ese predio Ese predio va a ser para Ferro a pesar que a algunos nos ponen algunos palitos de la rueda A los que ponen palitos de la rueda que por favor si tienen corazoncito en otras instituciones que pongan cosas positivas en las instituciones Nosotros entre todos vamos a seguir creciendo y seguramente el año que viene vamos a tener algunas canchas más de fútbol para poder este Cebollita que sería nuestra trigésima, no sería décima tercera edición sea un poco más grande que esta No obstante a todos Muchísimas gracias Muchísimas gracias por estar acá y un aplauso para todos ustedes Sin duda es un placer poder estar con todos ustedes Yo vengo repitiendo varios eventos de estos que realmente para Pico es un orgullo Primero quiero decirles a las delegaciones que han venido de afuera a nuestra ciudad que General Pico les da la bienvenida Gracias por venir y por acompañarnos Segundo señor presidente quiero decirle que me enorgullece poder acompañarlo y me enorgullece lo que usted dijo porque también siento ese orgullo de la presidencia de General Pico y poder entender que el General Pico tiene instituciones muy importantes que en realidad han hecho historia y siguen haciéndola Siempre decimos General Pico tiene instituciones tiene dirigentes y tiene historia Por lo tanto es importante que lo pueda ver para aprovecharlo bien Sin duda y sin duda son estas instituciones deportivas A los señores padres creo que el señor presidente un mensaje ha pasado siempre en estos discursos bueno que dirán ¿no? pero en lo posible hay que dejar un mensaje un sumo al suyo espero que los padres acompañen a los chicos vivimos cuando entraron los chicos la alegría que tienen esta es una fiesta de ellos nos queda como adultos acompañarlos nos queda como adultos facilitarles que sean felices y que el deporte hace amigos también eso es muy importante dejemos que jueguen dejemos que se diviertan dejemos que sean felices no se olviden que el día de mañana no solamente pueden llegar a ser buenos deportistas sino van a ser dirigentes van a ser nuestros propios dirigentes espero que puedan ser muy buenos dirigentes creo que nuestra ciudad merece que tengamos dirigentes sanos que seamos una sociedad ordenada una sociedad organizada por la calidad de nuestra vida y por nuestra felicidad muchísimas gracias que tengan una buena jornada y que sigan acompañando a sus hijos gracias